Shalom. Lectura semanal Rastafari número 1. Nos vamos a dirigir a la epístola del apóstol San Pablo a los filipenses. Y vamos a empezar en el capítulo 2, verso 5. Antes de que empiésemos, es necesario mencionar que esto es en relación a esa advertencia que nos da su majestad imperial Jalí Salasi I, a bordo un tren mientras lo entrevistan en Canadá. Hemos estado hablando sobre esta entrevista ya por los últimos, bueno, hemos estado hablando acerca de la relevancia, la importancia, la gran significancia de lo que contiene partes de esta entrevista, en donde tenemos que corregirnos en que hemos estado diciendo que le preguntan a su majestad imperial Jalí Salasi I acerca de ser Cristo. Pero se nos ha llamado la atención, de hecho, y nos hemos equivocado. En realidad no es ni siquiera una pregunta, es un comentario. Su majestad imperial Jalí Salasi I continúa dándonos una respuesta a lo que es más que un comentario. En otras palabras, el que está entrevistando a su majestad imperial Jalí Salasi I no dice lo que hemos nosotros presentado como pregunta en forma de pregunta. Es decir, le dice, hay millones de cristianos a través del mundo, su majestad, que lo consideran la reencarnación de Jesucristo. Entonces no le está preguntando en lo absolutamente nada. Es un comentario. Su majestad imperial continúa advirtiéndonos de la tal manera que lo ha hecho. En este preciso momento nos vamos a enfocar en lo que significa al decir que debemos cuidar y no cometer el error de pretender o suponer que el hombre es emanado de una diadad. Hay mucho dentro de estas pocas palabras, pero en este preciso momento vamos a utilizar la lectura semanal Rastafari número uno para recibir un poco más acerca de esto. Siendo que se relaciona a las porciones de estudio para este sábado, este Shabbat, este Zenbet, titulado en el principio, lectura semanal Rastafari número uno. Bueno, ahora continuando, existen en estos tiempos muchas falsas filosofías. La advertencia es clara y directa para nosotros quienes la podemos recibir. No debemos cometer el error de pretender o suponer que el hombre es emanado de una diadad. Hoy en día hay filosofías que dicen que este es la edad o el siglo del oro, de grandes cosas. Algunas filosofías prometen que el hombre está en un punto en tiempo en cual se va a transformar a un dios. Algunos otros dicen que va a recibir fuerzas o poderes de un dios. Incluso existen estas falsas filosofías de que el hombre está evolucionando a un ser superior. Y podríamos continuar, o sea, hay tantas distintas falsas filosofías de las cuales somos advertidos al no caer en error, recibiéndolas como algo verdadero cuando en realidad no lo es. Entonces, la epístola del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo 2, verso 5 dice, Allá, pues, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, este sentir, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo que contiene la lectura dentro del verso 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún refrigerio de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo. Que sintáis lo mismo teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes, bien, en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sin cada cual también a los de los otros, sino cada cual también a los de los otros. Allá, pues, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto es los siete aspectos en los cuales Jesús Cristo se hizo humilde. Y continuando, dice, el cual siendo en forma de Dios, y esto habla de Jesús Cristo, el Jesús Cristo, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. No creyó ser necesario igual a Dios, no quiso robar a Dios, ser igual como Él. Continuando, dice, Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Es decir, siendo hombre, siendo en la forma de Dios manifestado a nosotros en persona, como hombre, no robó a Dios, no creyó necesario usurpar ser igual a Dios. Al contrario, se humildó a tomar en Él forma de un siervo, obediente del principio al final, fiel y verdadero, incluso obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. Ahora, Él, siendo perfecto, inocente, intachable, tenía todo derecho, se podría decir, tenía toda posibilidad y habilidad de bajarse de esa cruz. La condena de la muerte es al quien ha pecado, Jesús Cristo, libre de pecado, no tenía por qué recibir el castigo de la muerte. Sin embargo, siendo en la forma de Dios, no creyó usurpar, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Jesús, al contrario, tomó en Él la forma de un siervo, de hombre. El hombre no es emanado de una diadad. Hombre es hombre. La divinidad no es apartada del hombre. El hombre, la naturaleza del hombre, es una y perfecta con la divinidad. Sin embargo, ¿cuál es esa divinidad? La divinidad es esa palabra que ha sido desde el principio. Y no hay separación si uno es teuágeto o en perfecta unión, una mente en Cristo. Sin embargo, como hombres, debemos aceptar que somos en la forma de hombre. Y su majestad imperial, Jalí Salazar I, nos confirma esta actitud y este camino que es recto y fiel verdadero a la palabra. Manteniendo, sosteniendo todas las cosas por la potencia de esta palabra, que es una, en la cual somos uno. Así es de que debemos tener cuidado de no cometer el error, de pretender o suponer que el hombre es emanado de una diadad. Para continuar, esto es en relación al libro de Génesis, capítulo, el tercer capítulo, versos 5 y 6. Y como hemos estado mencionando, el principio en realidad es el final. No podemos empezar en el principio si no recibimos la revelación del final, superando la oscuridad y entonces empezando en el principio, en el ras, en la cabeza, con sabiduría y entender las cosas por lo que son. Y empezamos de nuevo. No hay un fin del mundo, sino hay un nuevo empiezo, una nueva revolución, un nuevo siglo, un nuevo día, una nueva temporada, un cambio solamente. Y que seamos nosotros hallados dignos de ser trasladados, transformados, transfigurados o traducidos al libro de la vida. Dice aquí, Génesis, capítulo 3, versos 5 y 6. Más sabe Dios que el día que comeráis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seráis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos el principio en el final. El final del principio y el principio del final. La misma historia. Ahora su majestad imperial, Haile Selassie I, nos ha advertido sobre este error desde el principio. Pero un error no es una equivocación hasta el momento que uno decide no corregirlo. Entonces se convierte en una mancha permanente, un pecado perpetuo, al no poder superarlo y seguir adelante, en progreso, en adelanto, mejorando, aprendiendo de esa experiencia previa y moviéndose positivamente, rectamente, correctamente hacia el futuro. Ajustando esas fallas que son necesarias para seguir creciendo. Ahora, para finalizar, es necesario mencionar que cuando dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que dice, En el griego, esa palabra formar, en la forma, digo, es morfe. Es morfe. La forma por la cual una persona o cosa golpea la visión o da la visión. La apariencia que da una cosa, o sea, no tengo la palabra ahorita para expresar strike, como te da el golpe lo que ves, como lo recibes. Es decir, la forma por la cual una persona o cosa impresiona, se podría decir, impresionar la visión en uno. Es decir, la apariencia externa, exterior. Esto es distinto a lo que encontramos en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, en donde Jesús Cristo habla del Rastafari. De ellos quienes eran del Padre, como nosotros de Jali Selassie I, y fuimos entregados al Hijo, Jesús Cristo en espíritu y en verdad. Quienes fuimos guardados en el nombre no del Hijo, pero del Padre, siendo uno con el Hijo. Capítulo 17, el Santo Evangelio según San Juan, verso número 5, dice, Ahora pues, Padre, gloríficame, tú, cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Ahora recordamos que esto es en el jardín de Getzenami, creo que es donde sucede esto. Y Jesús Cristo ya está condenado a muerte, en el sentido de que Judas ya fue enviado a traicionarlo. No hay nada que pueda detener el destino de Jesús Cristo en este punto. Esta es una de las oraciones que hace cuando se pone a rezar en el jardín de Getzenami. Encontramos que otra vez el final es el verdadero principio. El final con el final feliz o positivo, o con la bendición en el final, es el verdadero empiezo. Es el ser iluminado. Entonces encontramos que el final expresa el verdadero principio que debe de ser correctamente ajustado a la medida, al ras que se requiere para ser recibidos aprobados y no reprobados, no retrasados. Así es de que el jardín en el final es el ajuste para el correcto principio. En el principio, en este caso en el final, en el jardín de Getzenami, Jesús Cristo da su oración. Y lo que queremos decir es que ya va al Padre, porque horas después, si no minutos después, va a ser arrestado y va a ser llevado a lo que debe ser. Y dice, ahora pues Padre, gloríficame tú, cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Ahora, en este caso, la palabra griega es tayér, tayér, tayér. Y es en relación a la palabra forma, en este caso es la palabra gloria. Y esto habla de la gloria de la cual tuvo con él antes de que el mundo fuese. Así es de que el hombre no es emanado de una diedad, el hombre, pero el espíritu es uno. Y si el alma que tomó en él la forma de hombre, es decir, nosotros tomamos lugar en este apartamento, en esta casa, en este tabernáculo, en este cuerpo humano. Esa alma, en el espíritu santo, siendo uno en Jesús Cristo, en luz de su majestad imperial, Hélice Lázio I, regresamos a esa misma gloria. A esa forma que somos con el Padre desde antes que el mundo fuese. Si me explico bien, que es distinto, la completa divinidad que ejerce Dios, a esa regresamos, siendo medidos, aprobados en esa medida. Mientras tomemos tabernáculo o tienda en cuerpo humano, hombres somos. Su majestad imperial, para finalizar, nos advierte, tengamos cuidado de no cometer el error de pretender o suponer que el hombre es emanado de una diedad. Sin embargo, nosotros compartimos, tenemos unión común, comunión en la naturaleza divina o ágido. Perfecta unión, recibiendo la palabra, mezclándola con fe. Siendo traducidos al libro de la vida. Shalom.